Y volvemos con nuestro tema del día porque 90 Minutos habló con varios caleños radicados en España, Portugal, Suiza e Italia, el país más afectado de esa región por el coronavirus, para que nos cuenten cuál es el panorama y las medidas de control en los lugares donde viven. Ante la angustiosa propagación del coronavirus en Europa, varios caleños radicados en distintos países contaron vía Skype a 90 Minutos el panorama actual del virus, además de cómo avanzan los controles en los distintos centros poblados donde habitan. Italia es el país europeo con más de 10.000 casos reportados y por lo menos 460 muertos que se encuentra en alerta roja. Ahora todos somos zona roja, no podemos salir de ninguna ciudad si no es porque tengamos alguna autorización solamente de trabajo o porque tengamos que ir al médico. Todos en la casa a estudiar por vía telemática, que en la universidad de la escuela pusieron lesiones para todos. También se puede salir después de las seis de las tardes. En España por ahora la mayoría de controles se efectúan en Madrid, en este país ya van más de 2.200 casos reportados, mientras en el país vecino de Portugal ya son 60 los casos registrados. Se ha definido que no habrá actividades, por lo menos hasta las próximas dos semanas, actividades escolares. Las universidades, los colegios, las escuelas, las bibliotecas, todos los lugares públicos han sido cerrados, así como cines y lugares de esparcimiento, bibliotecas. Han cancelado algunas escuelas, ya no pueden ir a estudiar, también han encontrado algunos casos en algunas facultades, entonces aquí en Oporto cancelaron dos facultades, la de farmacia y la de medicina, hasta el 20 de marzo están cerradas. Aunque en la mayoría de países se han extremado los controles, hay preocupación por las pocas acciones que se están tomando en Suiza, donde ya hay 600 casos reportados. El gobierno no ha decidido aún nada, no ha decidido de cerrar colegios, no ha decidido de cerrar puestos de trabajo, sinceramente toman decisiones día de por día, pero al día de hoy no han llegado a la decisión cercana como llegó el gobierno italiano. No. No.